La avenida de Cristo se acerca, pronto viene a su iglesia a buscar. Todos humanos estremos a la guerra, vigilar, 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 cuando viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial, pronto viene Jesús a la tierra. Nos iremos por Él a gozar, si queremos que Cristo nos lleve. A los cielos con Él a reinar, no seamos jamás enigentes. Trabajar, 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 cuando viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con Él a gozar. Amén. 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 Cuando viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Cuando viene Jesús a la tierra, nos iremos con Él a gozar. Padre, te damos las gracias. Estamos muy agradecidos, muy contentos de que tu amor y tu gracia nos sean guiando y ayudando. Le damos la honra, le damos la gloria, le damos la alabanza. Padre, bendice a cada hermano, a cada hermana que está con nosotros, a cada hermano que está alrededor del mundo. Y si mis hermanos de Lanco están conectados, mis hermanos de Valdivia, nuestra hermana Frecia Ávila, oramos por ellos, Señor, que tu Espíritu Santo sea conectándose con nosotros. Y estemos todos en una misma mente, en un mismo pensamiento. Así que a ti te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Y esta mañana también bendice, Señor, la comunicación de nuestro hermano Jorge, que va a estar predicando, terminando las reuniones con nuestro hermano Robledo y nuestro hermano Feliz. Sea esto con ellos, guiándole y ayudándole. Y tu Espíritu Santo sea abordándole, Padre. Te amamos y te bendecimos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos, mi hermano, a abrir la Biblia. Amén. Gracias, Rey de la Gloria. Mateo 12. Mateo 12. Mateo 12. Mateo 12. Mateo 12. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón, abra la boca, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Más yo digo que toda palabra ociosa que hablan los hombres de ella, darán cuenta en el día de juicio, porque por tus palabras serás como dicen, y por tus palabras, amén. Vea bien la escritura, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Marcos 8. 8.22, mi hermano. Vino luego a Besaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Y luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos, y claramente a todos. Y lo envió a casa diciendo, no entres en la aldea, no digas, ni lo digas a nadie en la aldea. Señor, te amamos, te bendecimos, te damos las gracias, te pedimos esta mañana, que limpie mis amígdalas, Señor. Que traigas sanidad a mi amígdalas, Señor, yo sé que estamos en tus manos. Tu palabra dice que pedid, y se os dará. Hasta ahora nada habéis pedido, pero pedid y se os dará. Yo te pido esta mañana, Señor, para que tu pueblo, tus hijos, aquí y alrededor del mundo, puedan oír tu palabra, Señor. Saca todo lo que estorba en mí, Señor. Traes tú la claridad, Señor, de tu palabra. Traes tú, Señor, la sanidad a nuestra mente, la sanidad a nuestros cuerpos. La sanidad a nuestras almas. Porque podemos, algunos están enfermos del alma, algunos enfermos del cuerpo, y algunos enfermos, quizás, Señor, de nuestro espíritu, de nuestra mente. Así que pedimos esta mañana, que liberación venga a cada vida, a cada corazón, Padre. Te amamos y te bendecimos. Te lo entregamos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Le damos un aplauso. Amén. Tomamos asiento y esperamos que esta mañana Dios nos sea bendiciendo. Amén. Amén. Estamos muy contentos, mi hermano, con las reuniones que hemos tenido. Yo estaba en dos reuniones el viernes en este lugar. Y anoche cometí el error de sacarme la chaqueta afuera y parece que me anduve resfriando. Usted sabe que estamos como niños. Amén. Y nos miramos el carnet. Entonces, yo recuerdo mis años cuando veníamos cargados con leña, transpirando, nos tirábamos en acequia y tomábamos agua ahí en mano. Pero ahora ya no podemos hacer lo mismo. Los tiempos han cambiado. Así que a Él le damos la honra y la gloria. Yo creo que para Dios no hay nada imposible. Yo quiero decirle que mi hermano Félix, un hermano que estaba traduciendo, es un hermano ecuatoriano. Es un hermano que conoce bastantes hermanos y algunos de ellos también los conocía. Estuve conversando con él. Y él estaba tan contento, quizás más contento que nosotros, porque hacía mucho tiempo que él andaba deseando a mi hermano tener todos los mensajes, tanto en PDF o en audio. Y yo le dije, yo los tengo hermano. Sí, me dijo. Sí. No me voy a creer. Y solamente que son aproximadamente 45 GB. Pero yo le compro el disco, no, yo le pago, no, yo no se lo compro hermano. Le compré un disco duro, le grabé todo. Le grabé esos coritos. Grabé coritos de tres años aquí, mi hermano, en la carpeta de ellos. Le grabé los PDF que mi hermana, mi hija Sara, sacó y imprimió tiempo atrás para todos los niños, para que los saquen allá. Y pero ella más contenta. Amén. Así que él me va a hacer un favor, mi hermano. Me va a estar visitando a mi hermanita Aidita Mayo, si me está escuchando esta mañana. Quiero saludarla a mi hermana Aidita Mayo, de Nueva Jersey. Ella está, son poquitos hermanos, y estaba muy desesperada, mi hermano, porque no podían conseguir el mensaje que lo querían tener. Estaba agotadísimo, la revelación de Jesucristo. Así que yo le dije, hermana, no te preocupes, a mí el hermano José Branjan me autorizó sacar ese mensaje, así que te voy a mandar uno para que tú saques copia. Y el hermano que estaba traduciendo, vi cerquita de ella. Gloria a Dios. Me dijo yo, llegando allá, voy a sacarle copia a este asunto, y se lo mando también a ella. Bueno, ve que Dios, Dios va orando. No hay simiente que se vaya a escapar. Porque si usted y yo no nos escapamos, menos en escapar a los que están afuera. Ustedes escucharon la predicación que me gustó mucho. Ustedes saben que cuando el profeta explica y habla sobre el séptimo sello, está explicando de un cohete. Y luego de ese cohete nacen cinco cohetes más. Y de esos cinco cohetes más, cada cohete va desprendiendo cinco, 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 cinco. Y hermano, me gustó la expresión, porque el séptimo sello, mi hermano, somos nosotros mismos. Nosotros somos la manifestación del séptimo sello. Somos la manifestación del libro, de la palabra hablada por Dios, mi hermano. Que todavía nos falta, bueno. Sí, nos falta. Que todavía tenemos un peso en este cuerpo, que nos está gobernando, sí, mi hermano. Pero somos más que vencedores. Amén. Amén. Por eso es que cuando yo me he enfrentado a una reunión internacional y hay hermanos creyentes que no creen, por ejemplo, que el séptimo sello fue abierto y tienes esa creencia, ahora me voy a encontrar también en Owensboro, me voy a encontrar con cuatro reuniones, viernes, viernes, sábado y domingos, cuatro reuniones, mi hermano. Oh, y ahora con doy ando, con pengui, patuleco. Y esta es la tercera. Y una de esas cuatro reuniones voy a tener que estar predicando, mi hermano. Así que se encuentra con hermanos, uno que dice que el séptimo sello no fue abierto. Pero yo siempre digo esta palabra, y ustedes verán cómo lo van a tomarlo, pero cuando Dios abrió el primer sello, lo tomó, era un pergamino, lo enrolló. Amén. Y lo selló. Amén. Luego tomó el segundo, lo enrolló aquí encima, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Y fue guardado. Amén. Amén. Ahora, estos siete sellos, por promesa de Dios, tenían que ser revelados en el tiempo del fin. Amén. Y mayormente, dice su siervo, que estos sellos se van a revelar cuando el tiempo de la edad termine. Amén. Amén. Ah, qué buena, y agüita, y agüita. Entonces, si ustedes leen con cuidado, dice, estos siete sellos van a ser revelados en el tiempo de la que la edad termine. Amén. Entonces, en el tiempo que la edad termine, Dios, Dios, iba a levantar un pueblo, que lo va a sacar de las denominaciones, lo va a sacar del mundo, lo va a sacar del sistema, y lo va a traer a la palabra. Amén. 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 Cuando este mensajero, el séptimo mensajero, el séptimo mensajero, vimos el domingo, que en su diestra, en su mano derecha, están las siete estrellas, están los siete mensajeros. Amén. Y dice su siervo, cuando Dios escogió a Pablo, Dios predestinó a Pablo para ser el mensajero de la primera edad de la iglesia, de los gentiles estoy hablando, que Éfeso significa, Éfeso significa, Éfeso significa descansado o apuntado a. Y Dios selló ese grupo que venía predestinado para creer el mensaje que nuestro hermano Pablo iba a predicar, dice su siervo, venía un grupo por decreto de Dios que ellos iban a creer ese mensaje. Amén. Entonces, cuando vemos a un imineo y fileto hablando mal de Pablo, cuando vemos a un demas, esto está en la Biblia, cuando vemos a un demas también hablando mal de Pablo, y diciendo, Pablo, estos hombres, sus palabras son como cangrena, no lo recibáis ni le digáis bienvenido. Entonces, quiere decir, mi hermano, que Dios dejó establecido tanto lo bueno como lo malo. Amén. Y el creyente tiene que saber dónde está parado. Amén. Amén. Y el creyente que acabo de leer aquí una escritura, que quiero exhortarla. Dice, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Amén. Porque por el fruto se conoce el árbol. Amén. Cuando está hablando de árbol aquí, está hablando de personas. Amén. Y cuando está hablando de fruto, está hablando de lo que hablamos. Amén. Amén. Lo que hablamos, no lo que está saliendo de acá, lo que está saliendo de aquí. Amén. De aquí sale lo bueno o sale lo malo. Amén. Por eso yo digo que muchas veces necesitamos sanidad. Amén. Sanidad del alma. Amén. Porque somos malos habladores. Amén. Amén. O nos dejamos por cualquier cosa y hablamos mal. Amén. Entonces esa gente necesita sanidad. Amén. Amén. Porque puede ser creyente. Amén. 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 Puede ser un creyente que esté sentado aquí esta mañana. Amén. Y puede que ese creyente haya hablado cosas que no debería de haber hablado. Amén. En cambio, ustedes ven, dicen que por tus palabras serás justificado. Amén. Y por tus palabras serás condenado. Amén. 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 Y pero con Pablo no importaba cuán mal pudieran hablar esta gente, mi hermano, ni expresarse y hacer la guerra a los creyentes. Habían creyentes que venían su nombre escrito, mi hermano, justamente con el mensajero para creer el mensaje de Pablo. Amén. Amén. No importaba lo que los otros dijeran. Amén. Amén. Entonces, si su nombre, si su nombre está escrito con el mensajero, no hay nadie que lo vaya a sacarlo. Amén. Amén. Porque estar en la mano de Dios, mi hermano, está en la mano de Dios el mensajero y está en la mano de Dios tú y yo, mi hermano. Amén. 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 Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta esta mañana, que si a mí me falta algo o a ti te falta algo, Dios lo va a agregarlo. Amén. 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 Porque su mensajero estaba en la mano, porque su mensajero estaba en su mano, sus siete estrellas, y cada estrella venía predestinada, mi hermano, o predestinado para creer el mensaje, quizás pudimos decir esta mañana, el mensaje de Juan el Bautista. Amén. 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 Pero el mensaje que él venía predicando no era muy bienvenido, ni era muy bien recibido. Más bien era, como dijo su siervo en un mensaje, era Dios siendo malentendido. Amén. Amén. No lo estaban entendiendo. Amén. Puede decir que no tiene ningún significado, pero digo, todo aquel que no tiene fruto, algo será cortado. Amén. Amén. Entonces, se requiere que los creyentes tengamos fruto. Amén. Ayúdenos, mi Dios. Entonces, cuando hablamos de los sellos, el primer sello, el primer pergamino, fue sellado y quedó sellado ahí. Amén. Amén. Vino el segundo, vino el tercero, vino el cuarto, vino el quinto y eran siete sellos sellados. Amén. Pero, ni uno, Pablo no podía abrir este sello. Amén. Y ni Neo no podía abrir este sello, porque no era el tiempo. Amén. Amén. Martín no podía abrirlo. Amén. Ni Colombo. Amén. Ni Lutero. Amén. Ni Güerle. Amén. Pero en el tiempo del fin, el séptimo mensajero que Dios iba a enviar a esta tierra, para poder hablar del primer sello, tuvo que abrir el séptimo. Por eso dice su siervo, cuando él predicó los sellos en Mateo 24, habló de seis sellos, pero ¿por que no habló del séptimo? Amén. ¿Y quién nos habló del séptimo? Porque el séptimo era el mismo. Amén. ¿Cuánto lo creen? Somos la manifestación Somos la manifestación del séptimo sello En otras palabras, el librito tiene que ser abierto Amén, amén Entonces, Dios, siendo el mismo De ayer, hoy, por los siglos Él dijo, ¿cómo sería este séptimo? Es como un cohete Pero luego ese cohete se derramó en cinco En cinco ministerios Luego esos cinco ministerios Cada ministerio trae cinco más Y se ha ido desarrollando, desarrollando Y usted escuchaba a un hermano Rodrigo que dijo Y aún en ese descarriado hay una bombita ¿Por qué estamos hablando del descarriado? Porque ese descarriado es parte del séptimo sello Nuestra familia es parte de ese sello No importa cómo estén Es porque veníamos inscritos en el libro La vida del Cordero Amén Amén Quizás nuestros hijos, algunos están lejos O quizás algunos de ellos están Perdidos Perdidos en el pecado Pero usted no los mira así Ellos son un sello de Dios Amén 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 Si Dios me llamó a mí Lo llamará a Él Amén 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 Por eso tenemos que ver una iglesia poderosa O sea, en otras palabras Tenemos que ver creyentes parados firmes Amén Amén Sabiendo lo que creemos Sabiendo lo que Dios hizo Lo hizo por ti y por mí Amén 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 Por eso Por eso que Que no sé, me acuerdo si es Mirna o Sardi Dice su siervo Yo prediqué cinco horas sobre este texto Dice Cuando en la media hora de silencio Todo el cielo No quedó nadie en el cielo Amén Todo bajó a la tierra Amén Y para qué Todos bajaron a la tierra Dice Para darle poder a la novia Amén 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 Para darle poder a ti y a mí, mi hermano Amén 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 Dígame que no necesitamos poder, mi hermano Amén Amén Cuando estamos viendo enfermos Estamos viendo debilitados Estamos viendo hermanas y hermanos con problemas Estamos necesitando el poder de Dios Todo el cielo bajó A dar poder a la novia Oh, mi hermano Amén Cada uno de ustedes, yo mismo, tenemos que reconocer Que esto nos falta algo Amén, nos está faltando algo Primeramente la confianza Amén Creer que Dios para Él no hay nada imposible Dios el mismo de ayer hoy por los siglos Tenemos que aprender a derrotar a este diablo Que hoy día nos quiere matarnos Que hoy día quiere hundirnos Que trajo una enfermedad llamada quizás ¿Cómo se llama? La tengo, pero no la puedo decir ¿Cómo? No Depresión Cuando el diablo bloquea la mente de la persona Lo hace triste a mi hermano Y le da la solución para que su vida se arregle Mátate Entonces aquí hay creyentes que necesitamos eso El creyente tiene que saber que cuando tiene pruebas Es para aumento de fe El creyente tiene que saber que las pruebas vienen para crecer Para prosperar Viene para avanzar Dios no le da ninguna prueba al creyente para hacerlo sufrir Sino para que crezca Pero es el diablo lo bloquea Y por qué el diablo bloquea esta mente mi hermano Lo hace triste esta mente Porque le falta algo Le falta el Espíritu Santo Amén Amén Porque si el Espíritu Santo está adentro Él nos lo puede bloquear Porque ella tiene el control de adentro Amén Gracias Rey bendito Amén Amén ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Hay muchas personas que entran en esta etapa mi hermano Y mi hermano Lo primero que el diablo les pone Nadie te quiere ¿Viste? Todos tienen mal de ti Oh mi hermano Es un diablo sucio, cochino mi hermano Que tenemos que aprender Mi hermano a saber Amén Que no habrá Ninguno mi hermano No habrá nadie aquí Aquí parado en este momento En el cual El diablo lo vaya a derrotar Amén Bendito él Oh re gloria Dios Amén Oh gracias ¿Me entiende mi hermano? Amén Gracias Dios Pero él está Nosotros a veces menospreciamos Este poder diabólico Pero está presente Amén 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 Oh Dios nos ayuda a nosotros Amén Dios nos dé fuerza Amén Para que ojalá Cada creyente Puede entender Mi hermano Que necesitamos Madre Espíritu Santo Amén 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 O hacer el árbol bueno Y su fruto bueno O hacer el árbol malo Y su fruto malo Porque por el fruto Se conoce el árbol Amén Amén De víboras Mire como lo trata el Señor ¿Cómo podéis Hablar lo bueno Siendo malos? Amén Amén Porque de la abundancia No dice de la mente Amén 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 Porque de la abundancia Del corazón Amén Aquí se puso fe a la cosa Si alguien habla mal Significa Que ahí ya no está El Espíritu Santo Amén Tú no necesitas ser Un tremendo hombre Para saber Pero el momento Que ya está Hablando mal Es que le falta El que lo puede controlar Amén Porque no puede estar Habitando dos En el corazón Amén La tripe naturaleza Para que los hermanos Lo entiendan Algunos Gloria a Dios Amén Gracias Padre Amén Amén O sanidad de su cuerpo Amén Pero yo creo Que la primera sanidad Que queremos Es la de nuestra alma Amén Porque mire Aquí Aquí Está el alma En donde habita El Espíritu Santo Amén En esta alma O habita el diablo Amén No pueden haber No pueden haber dos Amén Amén Quiero que me entiendan Amén No pueden haber dos Amén O está uno O está el otro Amén O eres inquéduro O creyente Amén O eres frío O caliente Amén Pero lo que no admite Dios que seas tibio Amén Porque lo tibio Él dice Lo voy a humitar De su boca Amén Se requiere Aquí adentro Vea usted La edad Mi hermano Mírese usted El ejemplo De la edad de Pablo Mírelo con el ejemplo De la edad nuestra Vea usted La cantidad De creyente De creyente Mi hermano En aquel tiempo Que hablaron Mal de Pablo Es porque ellos Nunca Nunca Fueron sellados Amén Vea usted La cantidad De gente Hoy Que tenemos A través del internet A través del mundo Hablando mal De este mensaje Amén Y la razón Y la razón principal Es que aquí En su alma Está ese paso Se llama Libre albedrío Amén Y en ese libre albedrío A veces los creyentes Los creyentes Permiten que el diablo Les cause problemas Estoy hablando de creyentes El creyente Tiene que aprender A conocer Y a saber Que Dios lo llamó Amén El creyente Aquí esta mañana Tiene que aprender Y saber Que no te llamó Un hombre Que no te llamó Una iglesia Que no te llamó Un profeta Que no te llamó Un apóstol Que no te llamó Un mensajero Te llamó El Señor Jesucristo Amén ¿Cuánto puede decir Amén? El creyente Tiene que estar Bien posicionado Amén La primera clave Del creyente Mi hermano Es que él Tiene que saber Dios me llamó Amén Dios Dios me escogió Amén No tengo Nada de que Gloriarme De mi pasado Ni nada de que Gloriarme De lo que hice Allá atrás Toda la gloria De él Amén El creyente El creyente Tiene que estar Bien posicionado Mi hermano Para saber Donde está parado El creyente Tiene que saber Mi hermano Que cuando fuiste Engendrado Ahí estaba yo Cuidándote No es tu padre No es tu padre Ni tu madre Que te engendró Mi hermano Él te engendró La carne Pero el alma Pero el alma Es la vida eterna La de al Espíritu Santo Amén 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 El creyente Tiene que estar Bien posicionado De saber Que ahí Cuando tu padre Y tu madre Quizás En un acto Ilícito O quizás Curado O borracho Tu iba Y fuiste Engendrado Tienes que llegar A comprender A entender Que Que tu Que Dios Te cuidó Desde el mero Nacimiento Amén ¿Por qué te cuidó? Porque él te predestinó Mi hermano Él te cogió De antes La fundación Del mundo Y él sabía Que un día Te iba a meter En carne Amén 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 ¿Por qué te dices Jeremías Antes que Tu Nacieses Yo te conocí Y te di por Profeta A los hombres Entonces Si Dios Va a levantar Un pastor Un ministro Antes 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 Que naciese Ya venía Con ese oficio Ya venía Con ese don Antes Antes Que tu Naciese Mi hermano Dios Permitió En tu vida Que tu No cayera Y Dios Permitió Que el oso Cayera Amén El creyente Tiene que estar Bien Posicionado Porque el diablo Va a venir Como león Rugente No va a meter En problemas No va a meter La familia En problemas Quizás Los hermanos Van a estar En contra Mía Pero mi hermano Es que Tiene que estar Bien Posicionado De saber Que Tarde que Tempano Dios va a terminar El problema Amén Amén Gracias Déjelos correr Pero el tiempo Dirá Si es verdad Amén 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 Si alguien dice Que es esto Déjelo Amén Amén Es como una vez Yo le dije A un hermano Que pensaba Que era predicador Cuando tenga La embarrada Me avisa Para ayudarte Pero como Si estoy empezando Y ya me está Me está Porque yo vi Que él no era Predicador Amén 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 Bendito Dios Y salimos allá afuera Y se lo dije Bendito Dios Bendito Dios Dirá Pero como lo puede saber No hermano Yo no lo sé Dios lo sabe Amén 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 Y Dios Le da la advertencia Amén Gloria a Dios Es el amor de la madre Le dije Si tú Si los hermanos De tal iglesia Te unjeron Para predicar Y para pastorear Te voy a dar Un solo consejo Nunca Saques hermanos De otra iglesia Era por decirle Nunca hablen mal De otra iglesia Y segundo Te voy a dar un consejo Diez más Amén 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 Ya pues Venía a estar un río Y se puso a predicar Y a cautelar A los hermanos A traerlos ¿Ves? Ya La primera falla La primera falla Que tiene alguien Que no ha sido llamado Que empieza a cautelar A hermanos Que empieza A buscar hermanos No, no Si los hermanos Tú no los buscas Es Dios que los trae O los hermanos Tú no los conquista Dios los conquista Amén Amén Porque yo y tú Somos un fracaso Amén 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 ¿En qué reconocemos Que somos un fracaso? Miren Mi familia Mi hermano Amén Ya no me creen nada Amén 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 Oh Dios nos ayude Amén Amén Dios nos dé gracia Amén Amén Dios nos ampara mi hermano, pero Dios el creyente que sabe que Dios lo ha escogido sabe que Dios lo va a sacar adelante no importa cuán tumbado esté mi hermano puede que esté sucio requiere que esté sucio pero él sabe que Dios lo va a sacar porque habrá un clamor ahí adentro en lo profundo quizá en medio de toda esa inmundicia hay un clamor que voy a sacar por eso que me gusta el ejemplo de la mujer samaritana no importaba que ella haya tenido tantos hombres, pero ella sabía que cuando el Mesías viniera y le declarara todas las cosas ella iba a ser vencedora y ahí dice su siervo y la mujer samaritana estaba tan embarrada con tanta inmundicia amén amén hizo tantas cosas que no quiso hacer la pedagogía oh pero llegó una hora llegó un momento eso es lo que lo está diciendo el profeta le da que Dios tiene un momento con la simiente predestinada yo tenía 13 años cuando estaba aburrido de la vida tomé el revólver de mi viejo lo vi que estaba en las buenas balas y lo tenía aquí mi hermano listo para tirarme el disparo y siento una voz y dice lee la biblia y que panmao y tenía un testamento ahí en mi velador y fui a leerlo y me sale que ama su vida por causa de mi la perderá y eso me calmó mi hermano tomé el revólver mi hermano y fuí se lo dejé a mi papá en la pieza y ve que el diablo aunque quiera matarlo no puede porque hay uno mayor que nos predestinó cuánto se alegra esta noche o esta mañana aunque el diablo quiera matarte no te puede matar porque Dios te predestinó porque Dios te escogió porque Dios quería que tú eras presente este día porque éramos parte del séptimo sello somos parte de la palabra hablada amén 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 dice tu siervo éramos el misterio amén escondido por siglos y edades pero tenía que venir este mensajero para revelar este misterio pero él no podía revelar nada era el Dios que estaba dentro de él dice y era un misterio predestinado amén amén y dice cuando le entregó el ángel fuerte del librito mi hermano mi hermano ahí venían nombres amén 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 el diablo no los conocía amén venía tu nombre y mi nombre amén 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 quiero que me entienda la posición del creyente tiene que aprender a saber que tu nombre y mi nombre estaba ahí en el librito y si tu nombre y mi nombre venía ahí en el librito mi hermano el diablo no te puede matar amén 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 ¿cuántos lo creen? amén ¿cuántos dicen amén? porque Dios es real amén ahí está mi hermana Juanita ve mi hermana Juanita Olivera ¿qué es? Oliva ahí estaba en el médico no la pueden atenderla quizá el hermano Carrera en vez de quedarse con ella se vino a la iglesia con los niños y clamando terminamos la reunión y me dijo me tengo que ir al al a la posta a buscar a mi esposa porque no quiere estar más allá y allá estando en la posta Dios bajó mi hermano y Dios le hizo ver que no había ninguna enfermedad en ella porque el gran sanador está aquí mismo quien te puede cuidar mejor mejor que tú y yo es Dios mi hermano luego dio gracia quizás se sintió mal se sintió de caída que el diablo quizás el diablo le hablaría así no es cierto mi hermana ya tú estás sana me diste encima de este testimonio y a mi me comenzó a hablar en la casa y lo pusiste en Youtube internacional y la hermana me está no diablo no ella fue sanada y ya se fue al médico de nuevo hizo todos los trámites el médico no tiene nada ve que Dios es un Dios Dios es un Dios real Dios es un Dios real está bien está bien mi hermano está aquí en la iglesia pero mi hermano de mi hermano cristiano él lo estaba perseverando pero Dios le dio algo especial y él sabe cómo atraparnos ojalá que nunca deje lo que Dios lo hizo con él porque es un llamamiento mi hermano no importa cuan perdido lo estemos deslizando Dios nos va a recoger amén amén mi hermano mi consuegro me decía y este muchacho cuando viene a la reunión yo le decía déjelo tranquilo ya va a llegar la hora todo creyente tiene su hora todo creyente tiene su número está inscrito ahí amén si la obra no es tuya la obra de Dios mi hermano si tu nombre y mi nombre venía en ese librito mi hermano imposible amén 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 vea el verso el verso 36 más yo digo más yo digo que toda palabra ociosa que abren los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio Entonces, toda palabra que usted esté hablando en favor de Cristo De Jesucristo Dando testimonio Oh, eso está alentando su vida Porque si toda palabra Este hombre habla mal, se expresa mal Y habla mal de los canutos, habla mal de los evangélicos Y habla peste de los pastores Pero tú hablas bueno Y cuando ve a alguien hablando mal Tú te acercas, por favor no hables mal de tal persona Mi esposa me decía anoche Que un X hermano se juntaron estos días atrás Y estaban hablando mal de mí Y era un hermano de aquí de la iglesia Y el otro hermano le dijo Yo por favor no acepto que hablen nada mal del hermano Flores Oh, Dios nos ayude Porque nosotros no venimos para hablar mal Amén El que habla mal es la carne Quien no odia es la carne Pero un creyente en el Espíritu no odia a nadie El mensaje anoche terminó en eso El amor Amén Y el amor es que debemos amar Mayormente A nuestro enemigo Amén Ese enemigo que habla más mal Se expresa más Ahí se debemos amar Amén 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 Y ahí es donde nos cuesta parar Amén 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 Ahí es donde nos cuesta saludarlo Amén 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 Ahí es donde cuesta ayudarlo Amén 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 Porque el diablo dice Termina con lo que teca todo así Amén Pero Dios no es así Amén 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 Oh Dios no ayuda Amén Dios no dé gracia Amén 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 Que nación de víboras Como podéis hablar lo bueno Siendo malos Amén Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca Amén Entonces nos queda una sola posición aquí esta mañana Que si alguien habla mal Es porque es una señal que adentro no está el Espíritu Santo Amén 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 Porque la mujer samitana aunque no había cambiado Aunque su vida estaba sucia Pero algo adentro, estaba muy adentro Amén Estaba el germen eterno Amén Pero ella sabía que tenía que ir un día Una hora Que el Mesías iba a hablar todas estas cosas Amén 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 Aunque esté muy mal Yo aquí tuve Aquí tuve un esposo De mi hermana Sonia Que él nunca Ha perseverado sólido en la iglesia ¿No es cierto hermana Sonia? Pero donde quiera se habla mal Mi hermano Me defiende a muerte Amén Puede estar los borrachos Puede estar Él Nos puede hablar mal De mi hermano Oiga y si fuéramos todos así El uno con el otro Amén 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 Si el que está en el mundo Si el que está tomando Si el que no se congrega No permite que hablen mal ¿Por qué tú entonces? Gloria a Dios Gloria a Dios Y uno sabe Que tal persona ha hablado mal Y lo espera Se hace el tonto Amén Y siguen fallando Y siguen pecando Y viene la reunión De vez en cuando Pero nunca se suelta Nunca son sinceros Amén 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 Porque tenían su idea propia. Ahí está la Biblia. No estoy citándole algo fuera de la Biblia. ¡Amén! ¡Oh, Dios nos ayuda esta tarde! Entonces, ¿cuánto queremos sanidad esta mañana? El gran sanador está aquí, mi hermano. El gran sanador está aquí esta mañana. Si tú estás hablando mal de tu vecino, algo no está bien aquí adentro. Porque son las buenas y las malas. Aquí no hay término medio. ¡Amén! ¡Perdóname, oh Dios! ¡Amén! ¿Lo creen? ¡Sí! ¿Cuánto lo creen? ¡Amén! No hay término medio. ¡Amén! Que vuestro cívico Pablo sea así, y vuestro no, no. ¡Amén! ¡Aleluya! Tú no puedes amar un tiempo a un hermano y otro tiempo a odiarlo. ¡Sí! No, no, algo anda mal ahí adentro. Tú no puedes amar un tiempo a Dios y otro tiempo... ¡La verdad, rey! ...se siente defraudado de Dios. ¡Algo malo allá adentro! ¡Amén! ¡Aleluya, la veniste toda maldad, oh Dios! ¡Lámanos y límpianos, Señor! Porque el creyente sabe que fue predestinado para ganar toda batalla. ¡Amén! ¡Por Dios! Porque aquí un creyente parado en la palabra, firme en la carne, le dijo al diábolo, ¡No, no tentarás al Señor tu Dios! ¡Amén! 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 ¿Qué dice mi mamá? ¿Tiene su Biblia? Lea. Vea su Biblia. Es 35. Lea, lea. Eso lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo Cristo. Amén. Gloria a Dios. Como dice, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca. Buenas contas. Amén, amén. ¿Cómo dice su Biblia, hermano, hermano, hermano Enrique? Amén. A ver acá mi hermano Jorge, el ajardo, el ajardo. Amén. Ahí están los dos extremos. Amén. Está el extremo bueno y el extremo malo. Amén, mi Dios. No se ve un término medio. Amén. O eres bueno o eres malo. Amén. Amén. O eres creyente. Amén. O incrédulo. Amén. 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 A ver, mi hermana Ruth, ¿qué dice su Biblia esta? Creo que la veo que está leyendo. El 35 estoy molendo. Ah, no, tiene Biblia. ¿Cómo le ha visto? Amén. 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 Entonces quiere decir que yo soy el malo. Ah. Amén. Amén. No es Dios, pues, hermano. Somos nosotros los malos. Amén. 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 Que hablamos mal del gobierno, hablamos mal de Pinocho. Basta, terminó Pinocho, perdón. Hablamos mal de Bachelet. Hablamos mal del ministerio. Oye, pero se nos saca la boca para hablar lo malo. Amén. Amén. Oye, Dios. Así es, Padre. Pero no miramos las cosas buenas. Amén. Amén. Odio. Amargura. Enojo. Oye, Dios. Brota. Pero vea usted la Biblia. Escríbalo en un, en un, hágase un pergamino en su casa y ponga ahí, el hombre bueno, malo, como dice, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Amén. Y ponga en un pergaminito así para, mmm, que cada día esté golpeando. Amén. Y luego agréguele, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Amén. 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 Entonces usted dice, Señor, si hasta aquí estoy vivo es por tu gracia. Amén. 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 Porque yo diciendo, Señor, que hay momentos que hable mal. Amén. 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 Yo diciendo que hay veces que hable cosas que no debiera haber hablado. Amén. Amén. Sáname Señor Restáurame Señor Haz algo en mi vida Señor Yo quiero que este corazón Hable puras cosas buenas Señor Quiero que tú lo selles Señor Quiero que tu presencia baje No me dejes así Señor Sáname Sáname mi corazón Cuanto deseas que Dios lo sane Póngase de pie mi hermano y oramos Cierra sus ojos Tómese de la mano de su hermana De su esposa O del compañero que está al lado suyo Aleluya Señor Jesús Sana mi alma Libración venga a mi vida Padre Los hermanos que me están escuchando alrededor del mundo Señor sana sus almas Sella sus almas Sellalas con el Espíritu Santo Que ese germen eterno que tú predestinaste Se encuentre con la palabra eterna ahora Padre Y pueda traer un nacimiento Padre Y un sello para que en ese corazón Nunca más Nunca más Haya odio ni amargura ni nada Oh Sáname Padre Sáname y seré sano Sálvame y seré salvo Oh Señor tú estás aquí Padre El gran sanador está aquí esta mañana Sáname Señor Sáname mi alma Sáname Aleluya 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 Ore, ore, ore mi hermano Dele gracias Pide su sanidad mi hermano Pide liberación esta mañana Sáname Sáname la reina Sáname Gracias Padre Gracias Señor Jesús Ayuda a tu pueblo Padre Ayuda a mi hermano, mi hermana Que podamos mirar esta mañana que sin ti nada somos Señor Ven Señor Jesús Ven a nuestras almas Toma tu posición Señor Sé bienvenido Padre Bienvenido Señor Gracias Padre Aleluya Danos un verdadero bautismo del Espíritu Santo Se ha apagado la antigua No me dejes así Señor Aleluya Mi vida está en peligro Sáname Señor Sáname Padre Amén 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 aquí hay un altar mi hermano, mi hermana si quieren orar no descanse mi hermano hasta que sea libre esta es la mañana de liberación esta es la mañana de mi sanidad Jeremia dijo sáname y seré sano sáname y seré salvo y ella dice que por tu llaga fuimos sanados oh Pedro por tu llaga fuiste y sanados oh sáname padre esta mañana oh sánanos Señor esta mañana haznos ver nuestra genuina posición como creyentes Señor oh aleluya el hombre bueno saca buenas cosas de su corazón oh Señor Jesús oh te amamos te bendecimos oh aleluya 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 sádanos Señor sádanos Padre sella nuestros corazones sella los señor el nunca nos ha dejado mi hermano el siempre ha estado esperándonos el siempre ha estado esperándonos aleluya aleluya aleluya, gracias, gracias oh, gracias Señor Jesús sana nuestros corazones aleluya aleluya gracias, gracias aleluya 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 no se suerte mi hermano, mi hermana siga, siga mi hermano hasta que sea libre mi hermano oh, gracias, gracias oh, gracias, gracias aleluya oh, gracias, gracias 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 хл�� gracias gracias Gracias. 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 Gracias.